Hoy tenemos un desayuno, Mujeres de Marca nos reúne una vez más y vamos a hacer un desayuno para hablar de la imagen de la mujer en el siglo XXI y vamos a tener actividades relacionadas al maquillaje y a la imagen vamos a hablar de cómo se presenta la mujer hoy que lidera proyectos que está delante de sus propias ideas, que está como cabeza y empoderada una mujer que ya no está atrás esperando a un lugar así que bueno, va a ser una mañana muy interesante Hablanos un poco de Mujeres de Marca, ¿cómo llegaste? ¿por qué decidiste unirte a este proyecto? Bueno, Mujeres de Marca se crea, somos actualmente 150 mujeres de marca de marca registrada y bueno, nuclea diferentes rubros hay mujeres de la gastronomía, mujeres del rubro textil mujeres de joyas, de accesorios, de los medios y bueno, se formó un grupo muy interesante porque uno se relaciona, a pesar de que son diferentes rubros con realidades muy semejantes nos acompañamos y nos sirven, a lo mejor lo que una hace le sirve a otra en sus negocios, en su día a día en lo personal también, se armaron realmente relaciones muy importantes en lo comercial y en lo personal Contanos de tu marca en particular ¿qué proyectos tienen, digamos, dentro de lo que es el corto plazo? Bueno, yo soy la creadora de Hula Moró es una marca de ropa y bueno, a nivel local tratamos siempre de ser fieles al estilo que hace ya más de 15 años la mujer encontró en mi marca ahora actualmente para esta colección estamos incorporando nuevas técnicas porque como ya no somos un nuevo emprendimiento ni una nueva marca tratamos de que la propuesta siempre vaya variando y que siga captando a la clienta y la siga sorprendiendo ¿Cómo es ese proceso de emprender? Acá en Argentina hace 15 años que están con la marca me imagino que no debe ser nada fácil ante una coyuntura que cambia todo el tiempo Sí, yo te diría que cuando vienen años como este uno dice, bueno, este año va a haber que remarla y si uno mira para atrás hay que remarla cada rato hubo que remarla cada periodo de 3, 4 años nosotros empezamos este proyecto si bien no formalmente pero en el año 2001 imaginate, 2001, 2004, lo que fue 2008 así que bueno, una vez más tener acá un emprendimiento y un proyecto abarca, bueno, comprometerse en lo personal es un estilo de vida que bueno, hay que estar fuertes porque realmente no son todas buenas noticias no son contextos muy fáciles para manejarse pero bueno, yo pienso que participar de este tipo de grupos así como formarse académicamente y nutrirse de cosas que uno lo hagan sentirse fuerte y que uno tiene las herramientas para poder luchar en este contexto sería lo apropiado Muchísimas gracias Bueno, gracias a ustedes